Saludos amigos de Segundo Asunto 9, me encuentro con Rita y Diana de La Rueda de Prensa, donde se dieron detalles, se ofrecieron detalles de su concierto. Rita, quiero hablarte de cocina contigo, ¿de qué es la altura más grande que te te ha dado? La altura más grande que yo me he dado fue de bichuela conmigo. De hecho, es una altura que yo me he dado y todos los años, porque la gente se usa y cuando se la pone en un caldero, entonces uno se da y quedó vacío, después la pone en la nevera y sigue ahí, se levanta a las 3 de la mañana, te sirve más, te sirve más, y ya como a las 4 de la mañana tú estás viendo al diablo, un candela, pidiendo perdón. Y aún en esa, uno es capaz de levantarse y irse a sentir, o sea, una vaina como si pasa, ve a morirte y que tú te vayas y digas, no me cortas, me botan tanto. Así que nada, eso nos ha sido repetida, porque aquí también todo el año comienzo. ¿Se invita a los lectores de Segundo Puntones al concierto? Nada, que caigan para el 1 de diciembre, a las que tienen el domicilio y que sigan comiendo. Bien.